Sí, sí. Ah, sí, perfecto. Vamos a conectar de inmediato con Roberto, quien está desde Puerto Rico cubriendo la serie del Caribe. ¡Vime, Roberto! Roberto. Don Génesis, Don Génesis, buenos días. Buenos días, Veloz, y también a la demás compañera Mayelin y Francisco. Buenos días, República Dominicana. Su primo, Roberto Névis, haciendo esta conexión en vivo y directo desde la isla del encanto, Puerto Rico, en lo que es nuestra cobertura especial de la serie del Caribe San Juan 2020. ¿Qué le puedo contar? Feliz, contento. Bueno. Porque anoche tuvimos un triunfo que no, bueno, tenía y no tenía significado, en el sentido de que ya estuvimos clasificados, pero anoche no significaba que ganar o perder nos sacara de la clasificación. Sí, nos hacía la posición de jugar hoy con Puerto Rico a las ocho de la noche. Ayer un girambito a casa llena, estuvimos transmitiendo en vivo a través de Instagram, y estaba a su máxima capacidad. El estadio coge unas 18.250 personas. Bueno, yo estimo que había una 20, sobre las 20.000 personas, había personas paradas, más el personal que elabora en ese gran ámbito, que anoche se duplicó el personal, seguridad y todo eso. Hoy continúa el partido, hoy sea un partido... O sea, ha habido muertes porque prácticamente ya hoy clasifican los dos equipos que van a la final. Entonces tenemos a Puerto Rico y República Dominicana a las ocho de la noche. Se espera la misma cantidad de personas y cuidado, porque ayer fue su máxima capacidad y hoy se espera full. Tuvimos imágenes, pero lo hicimos en live, de lo que fue el lanzamiento de la primera bola, tanto de David Ortiz como de Osuna, que lo hicieron al mismo tiempo. El conjunto Quisqueya, de República Dominicana, fue quien tuvo a cargo en poner las notas del índice nacional por parte de República Dominicana. Y por parte de Puerto Rico, lo hizo el caballero de la salsa, Hilberto Santa Rosa. Roberto, ¿pudiste estar en las ruedas de prensa de con Osuna? O sea, ¿pudiste hacer algunas preguntas? Se hizo una rueda de prensa antes del partido. No, ayer no pude porque cuando llegué al hotel, porque le explico, que a lo mejor mucha gente me ven turisteando y piensa que yo ando turisteando. Y la verdad es una combinación, porque el socio mío, Juan José Rodríguez, aparte de venir a hacer la cobertura, que es lo que nosotros estamos haciendo, él organiza tours, tiene más, tiene unos 30 años con su empresa Paloma Tours, realizando tours deportivos. Me explico. Él anda ahora mismo con 50 dominicanos, tanto de República Dominicana, otros que están radicados en Estados Unidos, en Europa, que vienen y aprovechan venir a hacer el Caribe, no solamente en Puerto Rico, sino en todos los países que se llevan a cabo, Puerto Rico, México, Venezuela, Cuba, Colombia, etc. Entonces, organizando tours, por ejemplo, en este momento, estamos saliendo a un recorrido. Ayer estuvimos en la Casa Bacardí, que es la empresa de licorera más grande del mundo y más famosa del mundo, a Rumba Cardí. Entonces, estuvimos allí, haciéndose recorrido, vamos a Mall, y ahí ustedes ven que todas las fotos que estoy subiendo en mis redes personales, turisteando. Ahora mismo estamos saliendo. Vamos ahí al Museo del Deporte. Roberto Clemente, uno de los museos más importantes a nivel de deporte del mundo. También vamos a un restaurante, que es famoso porque Barack Obama, cada vez que venía a Puerto Rico, este era el hotel, el restaurante, donde iba a almorzar, y luego vamos a un mall. Entonces, cuando me vean en mis redes personales, que aprovechamos, porque imagínate, el partido es a las 8 de la noche, no podemos quedarnos en el hotel haciendo nada. Tenemos que aprovechar el tiempo para conocer. Roberto, me preguntan aquí que si es cierto que van a cambiar los lanzadores de la República Dominicana hoy. No tengo el dato confirmado. Más adelante, ya en la sesión de Luis, podría confirmarlo, si los lanzadores van a cambiar. Sí hay que mencionar que han hecho un estelar. Por ejemplo, tenemos una entrevista con Valdez Pym, me parece, que hizo ayer, fue el héroe del partido, donde conectó un cuadro angular inmenso. Y eso no pudo dar la ventaja para poderle ganar a Puerto Rico anoche en el encuentro. Mira, Roberto, todos sabemos, ¿no?, la pasión que destila, tanto de parte de los poricuas como de los dominicanos, por el béisbol. Sin embargo, en el otro tenor tenemos a Venezuela y tenemos también a México. ¿Cómo tú ves las posibilidades de ambos equipos? Mira, de los, mi margenita dominicana. Muy linda. Mira, la SEMI Caribe es muy cool. Sí. Es parecido a lo que es el fútbol americano. Por ejemplo, ya nosotros hemos ganado tres partidos, hemos perdido uno. pero ahora ya empezamos. Ya el que pierda hoy prácticamente está fuera de la SEMI Caribe. O sea, que no hay para mañana. El día a día y los cuatro equipos que quedaron son muy fuertes. Muy fuertes. México, Venezuela. Venezuela está muy fuerte. Entonces, ¿qué te digo? Cualquier cosa puede suceder. Porque hay que confiar en la oportunidad en el arte. O sea, y no se puede tener, darle chance al otro. Lo que hay que inmediatamente batear y poder hacer carrera. O sea, no se le puede dar chance ni cometer el más mínimo error. Cualquier error puede costar el partido. Bueno, vamos a despedir de Roberto. Más adelante vamos a volver a conectar con él. Roberto, nos vemos pronto ya aquí. Sí, me hace falta estar ahí con ustedes aunque ustedes saben que en Puerto Rico y en República Dominicana el clima es casi, bueno, el mismo clima, totalmente tropical, pero sí nos hace falta estar ahí con ustedes, así que más adelante estaremos conectados nuevamente para llevarlo por menores y a lo mejor nos da tiempo de llevar un poquito de imágenes como hicimos ayer con Luis que nos conectamos directamente de la Casa Balcarlín a los manos de tiempo para conectarnos desde el Museo del Deporte aquí en Puerto Rico. Así es, muchísimas gracias Roberto y ustedes que estarán en sintonía vamos a ver qué trae Génesis en las redes sociales. toque del mediodía aquí si hay diversión